Me voy a incluir. Muy bien. Me voy a incluir. Yo también me voy. ¿Cuál es X más Y igual a qué? A uno. Y dos X más Y es igual a menos uno. Reina, ¿te puedes sentar bien, por favor? He despejado la X. Es que se me ha aplastado. ¿Te puedes sentar bien, por favor? No. Dos por uno menos Y más Y es igual a menos uno. Y ahora me queda dos por una, dos. Dos. Da dos menos dos Y más Y es igual a menos uno. Dos menos Y es igual a menos uno. Dos menos Y es igual a menos uno. Y ahora menos Y es igual a... Menos Y es igual a menos tres. ¿Menos tres por qué? Porque es menos uno menos dos. Menos uno menos dos menos tres. Queda menos igual a menos 3 Este de la vuelta queda igual a 3 Y aquí igual a 1 menos 3 Asco, vale, 2 Es que soy tonta Es que yo lo...